Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así va bien en la tierra. Danos el pan de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como hemos perdonado. Y no nos metas en tentaciones, mas líbranos del mal. Es tuyo, es el reino, el poder, y la gloria por siempre. Llevas mi dolor, te sientes desmayar. Habrá en tu corazón, mil dudas y pesas. Solo Dios podrá cambiar tu ser, si tan solo quieres ver, crees en Él. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Se muerde la mano de Dios, su palabra viva. Todo es posible, si puedes creer. Maestad, gloria su maestad, dada al Cristo, toda gloria y todo honor. Matistad, gloria su maestrón. Desde su trono fluye amor, amor eterno. Exaltar y adorar al nombre de Cristo Exaltar y adorar a Cristo el Rey Hace años escuché que Jesús volverá a ser Con gozo esta verdad Su promesa firme está Pues ahora bien yo sé Que mi Cristo hoy con todo volverá Todo proclama con poder Las señales anuncian ya el fin Atención La vista levanta La redención Muy cerca ya está Santa la noche hermosa las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos mandó un Salvador Una esperanza Todo el mundo siente La luz de nuevo día al fin brilló Hoy adorar a Cristo revelante Con noche divina La nación del Salvador Si te encuentras entre sombras Que opacan tu visión Si tu alma agobiada está Por pruebas o por mal Si sientes que la vida Te deprime sin cesar No dejes que tu fe en Jesús No dejes que tu fe en Jesús Llegue a su final Gloria a Dios Puede obrar en ti y en mí Gloria a Dios Por problemas que te agobian Son solo una memoria Si es la hora de su angustia En el huerto donde oró Oh Padre quítame esta copa Si hay otra solución Su plegaria fue un gemido Su sudor se ensangrentó Oh Padre ven prepárame Yo haré tu voluntad Y la turba le vino a tomar Pues sudor lo traicionó Con un beso en la mejilla Al cordero entregó Y al preguntar quién era Cristo Simplemente respondió Y la turba al suelo cayó Cuando él le contestó Con un beso en la fe Por el intenso en la fe Con un beso en la fe El que vienen Mi la verdad Yo soy El que vienen Yo soy Con un beso en la fe Me encontraron Yo Si vienen por mí El camino soy Yo soy el rey, yo soy, yo soy el rey. Un fero y santo hijo de Dios vino en forma de un bebé. Desde el cielo descendió y su trono allá dejó. Paz a la tierra él traerá, así cantaron los ángeles. Así vivió nuestro Señor para mostrarnos su bendición. Y nosotros le llevamos a la cruz a morir. Allí le despreciamos, le hicimos sufrir. Y la sangre que en la cruz él vertió, en vez de condenar, vino a dar salvación. Por la gloria del Señor, canto de su gracia. Pues él es el gran creador y supremo Padre. Las estrellas cantan y se une el sol. Ángeles me adoran por la gloria del Señor, por la gloria de Dios. Por la gloria del Señor, a su nombre gloria. Para siempre le alabar, por su gran proeza. Para siempre salvo, por su gran bondad. Ángeles me adoran por la gloria del Señor, por la gloria del Señor. Jesús vino a la tierra como un niño. Viviendo siempre estaba en la verdad. Y nos dio un ejemplo al depender del Padre. Brindando siempre caridad y ofreciendo amor. El mundo vive ahora en la oscuridad. Y solo existe el odio y la maldad. Demos pues al mundo la gracia que hay en Cristo. Pues solo en Él hay santidad y solo en Él hay voz. Oh Señor que les deamos un ejemplo. Y que los que creen en Cristo tengan fe. Y que el fuego que hay en ti, mora en su vivir. Y que los que creen en Cristo puedan ver. Oh Señor que les seamos un ejemplo. La muerte y la tristeza en el mundo están. Y la gente no conoce libertad. Son esclavos del pecado, del vicio y la enfermedad. y que los que creen en Cristo tengan fe. Y que el fuego que hay en ti, mora en su vivir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!